Ayuntamiento de Monterrey 2012-2015 Más de 18 mil regiomontanos acudieron la tarde de este domingo a celebrar el Día de Reyes en la Plaza Zaragoza donde la alcaldesa Margarita Arellanes partió la tradicional rosca acompañada de su esposo y sus pequeñas hijas En esta ocasión la rosca de Reyes midió 2.4 kilómetros de largo y para su elaboración fueron necesarios 60 bultos de harina, 400 kilos de mantequilla, 32 mil huevos, 200 kilos de fruta cristalizada y 60 litros de esencia de naranja, entre otros ingredientes Dentro de la rosca había 75 logotipos de la administración municipal que fueron canjeados por premios como bicicletas, pelotas, juguetes, televisores y artículos electrónicos De esta manera el municipio de Monterrey concluye su programa Navidad para Todos el cual arrancó en el mes de noviembre con el encendido del pino en la Plaza Zaragoza así como la instalación de la pista de hielo, desfiles navideños, entrega de juguetes y otros eventos alusivos a esta época El festejo de Día de Reyes inició alrededor de las 14 horas con la presentación de un espectáculo infantil para proseguir con diversos grupos musicales ¡Gracias!